pues el día de hoy vamos a probar blockstein en playstation 5 la versión de blockstein en playstation 5 es la versión de playstation 4 ya que aquí no hay ninguna versión actualizada o mejorada para playstation 5 así que supongo que el juego va a ir muy rápido más cargas rápidas ya que en play 4 no sé por qué tardaba muchísimo especialmente en cuando morías tardaba más de un minuto dos minutos en cargar otra vez la partida bueno mandarte a la al inicio donde buscas tu partida y la cargas no sé por qué lo mejoraron con una actualización y como que iba rápido pero luego otra actualización y volvió a lo mismo así que supongo que aquí no va a pasar esto y pues de todas maneras yo ya transferí mis datos de play 4 a la nube de playstation plus las descargue aquí en playstation 5 y supongo que con eso va a funcionar ya que me he dado cuenta que si descargo la versión de play 5 los datos guardados del juego mi partida y todo que llevaba en play 4 en una versión de playstation 4 no funcionan con la de playstation tiene que haber algún otro método dentro del juego como en el vídeo de no men's case que dentro del juego tú transfieres la partida a los servidores de no men's case y ya luego las descargas en tu playstation 5 dentro del juego de la versión de playstation 5 de no men's case así que supongo que así serán los métodos para transferir los datos de juego de tus partidas de play 4 a una versión nueva del juego de play 5 así que pues iniciamos el juego supongo que aquí están mis partidas aquí está mi partida como lo supuse todo se ve muy claro obviamente vamos a continuar esta partida veamos el tiempo de carga que fue muy rápida fue muy rápida la partida aquí estoy en el inicio en esta parte me quede se ve muy muy bien el jueguito carga lo que es obviamente no va a ir más rápido porque esta es una versión de play 4 no es una versión de 35 pero aún así se ve súper bien los colores y todo mejorado vamos a alguna sección del juego que posiblemente tarda en cargar como por ejemplo esta y vamos a ver qué rápido carga ok fue bastante rápido cabe no sé si con una versión nueva de play 5 los tiempos de carga mejor en mucho más rápido no estoy seguro así que vamos a entrar aquí en una parte del juego que es una zona secreta había partes en el juego que se la guiaba y ahorita vamos a ir en un momento porque había tantos enemigos como que se sobrecargaba y no podíamos ir fluidamente se la guiaba un poco se veía que bajaba los frames así que entramos aquí esa sección secreta del juego que hay monstruos que hay un monstruo final que no lo puede matar y vemos que se ve bien más rápido obviamente es 8 bits de uno no sé si realmente sean 8 bits o no pero bueno es una simulación de 8 bits del primer juego ahorita ya vamos inmediatamente a lo que les comento lo que estoy a punto de hacer aquí es dejarme matar porque quiero ver si tarda bastante o no en cargar la partida como usualmente pasa en play 4 que tarda de uno a dos minutos no sé por qué está mal optimizado ya que es un juego no no muy muy gráficamente poderoso no son los gráficos normales es un juego así muy sencillo no tan pesado gráficamente y no sé por qué en play 4 demora mucho bueno ya estamos saliendo aquí es la parte que les digo que tarda bastante en play 4 no sé qué sucedió cargó más rápido que play 4 me regresaron a la partida eso es bueno ya que en play 4 no pasaba eso te sacaba creo que al menú no recuerdo porque no lo jugado ya que me estanque en una parte y no lo decidí a continuar porque me me aburrí porque tengo que subir mucho nivel o no sabía que realmente hacer así que pues el tiempo ese de carga fue bastante bastante rápido ya que en play 4 demoraba mucho dos horas dos horas dos minutos o tres hasta cerraba el juego porque no soportaba tanta espera así que vamos a ir a una sección del juego donde se atora bastante que sobrecarga de gráficos ya que salen muchos enemigos chiquen que velocidad cargó obviamente el juego está instalado en la ssd del play 4 no sé si afecta mucho si lo meto en un en mi disco duro portátil donde originalmente tengo el juego disco duro extraíble así que supongo que probablemente vaya más lento o no sé aunque eso es la parte de la que les hablo va muy bien por mí ya aparecieron bastantes enemigos y no veo que se la que vean vean qué velocidad tantos movimientos ok está perfecto no no van a guiado eso me da alegría me da mucho gusto porque en play 4 ya se hubiera alagiado bastante bajado los frames a 30 o no sé no sé si realmente vaya a 30 frames o vaya a 60 pero pues yo digo 30 porque se siente el bajón gráfico no tal vez vaya a 30 el juego y no me dé cuenta porque no lo distingo ok eso es un enemigo que tampoco he matado se pone muy complicado y ya me voy a casi todo ya soy muerto prácticamente de hecho es muy difícil pasarte de donde aparecí hasta acá para que me hagan daño y vamos a ver si carga rápido o no fin de la partida le presionamos x para ver qué tan rápido carga y si está cargando bastante rápido hasta se ve ya creo que ya eso fue toda la carga fueron menos de 20 segundos aquí tengo un temporizador aquí arriba de mí menos de 15 o menos de 20 segundos y si se ve este juego blufstein en playstation 5 obviamente no hay versión de playstation 5 es la de play 4 pero se puede jugar se puede jugar se puede jugar así que venga vamos a darle yo soy click la back darle like comparte y suscríbete si algún día será una versión para play 5 y espero que gratis pues lo actualizaré para que todos veamos qué tal se ve el juego y si quieres ver más vídeos así de cómo se ve tal juego pues comenta aquí y lo hago hago una versión del juego tratar de buscar si tiene la versión de play 5 ya que muchos no lo tienen y simplemente pues así son las cosas hasta que el desarrollador decida sacar una versión o tal vez nunca sandra así que venga vamos a darle comenta que juego quieres ver próximamente y con gusto haré el vídeo vamos a ver aquí está obviamente no tienen los gatillos adaptativos como en playstation 5 como si fuera un juego de play 5 pero bueno si acaba de comprobar no hay una versión de playstation 5 para checar eso simplemente darle el botón de opciones en el juego y y ya ahí sale si hay una versión del juego no porque dice qué versión de juego prefiere no cambiar versión del juego sale algo así y ya si no aparece pues obviamente no hay versión de playstation 5 así que hasta la próxima